Hola a todos, soy JaviTH y hoy os traigo un día lleno, lleno de emociones. ¿Con qué? Vamos a descubrirlo. ¿Queréis veniros? ¿Me acompañáis? ¡Adelante! Ya estamos con el mono de trabajo. ¿Aquí? ¿Qué quieres? ¡Hola! Lo he dicho, me va a hacer de liebre y a ver si no lo ponemos bien y lo puedo seguir porque a los niños es imposible. A los niños no hay quien los pille. Aquí llega Alex. Hola, hola, me ha gustado, me ha gustado. Que nos escutemos. Me ha gustado la experiencia. ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué te parece? Buena. ¿Sí? Me había cogido una moto en mi vida, Julio. ¿Qué te parece? Bien. Divertido, ¿eh? ¿Sientes capacitado para entrar a las pistas grandes? No. ¿No? Yo ya pillé solo. Me he caído, tía. Me he caído como un piloto, ha hecho una cosa extraña y ha acabado arrastrando. Y pide antes. Y pide antes. Vale, cuando aprendiste a entrar aquí, me lo dices y entramos, vale. Y Luisito, ¿no lo has dejado? Ahí viene. ¿Vas a tocar rodillas? No. Pues hay que tocar rodillas. ¡Mira quién viene! ¡¿Quién viene?! ¡No lo hemos pasado pipa! ¿Seguro o no? Brutal. Es súper chulo. Muchas gracias. Hola, ¿no? Muy chulo. Una pasada, tío. Como corre la moto, joder. ¿Te sientes capacitado para venir a grande o no? Me siento que tengo que pensarme lo mismo. Hoy os quiero ver la pista grande, por lo menos para que veáis lo que es. Venga, déjanos lo que no nos pensamos un momentito y ahora... Vale, este es el sitio más seguro para poder aprender y disfrutar del circuito, ya lo sabéis. Bueno, hemos comido. ¡Oh! Muy rico. Ahora, con la palcha llena... Alex y yo hemos comido dos veces. Doble menú. Mira, mira que bien me quedan las gafillas. Bueno. Momento postureo de Javi. Momento postureo. Y ahora a fundarnos el mono. Y deberíamos estar durmiendo la siesta. Pero nosotros no paramos. No paramos. Nos sacan a dar una mala noticia. Y es que a lo mejor no podemos usar los carcros. Pero meteremos nuestros coches por la tierra. Es broma, es broma. Si no lo escuchas. Si me va a dejar entrar, hacemos pan. No. teil Tremontico俺. no a go Collins. Que se va a dejar entrar. Ya ¿Pero se va a quedar solito? No. Ausrachina. No. select desde un centro e yo. Os pre65, todos los coches. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video